Gracias. Y con otras que no participaron, para que veáis un poco cuál ha sido el desarrollo, en qué punto estamos y cómo podemos contribuir a la mejora de la competitividad y en general de la prosperidad de Australia. La presentación tendrá dos partes. La primera parte la conduciré yo mismo. Será una presentación describiendo el proceso de desarrollo del plan estratégico y también un poco cuál es la prioridad desde el ámbito público. Y habrá una segunda parte que conducirá a Xavier, en la cual hablará de cuál es la perspectiva desde el lado privado y cuáles han sido los desarrollos de este último año. Y bueno, sin más, yo creo que podemos pasar a la presentación. La idea es que si surgiera alguna pregunta se formulase a través de nuestra cuenta de info arroba bcsc.eu Trataremos de responderla en los próximos días porque el objetivo sería que no alarguemos el evento más allá de la duración que tiene previsto. Y nada más. Pues iniciamos la presentación. Este plan estratégico se define en 2019. Es decir, es un plan estratégico que inicialmente se concibe pre-COVID y ahora estamos trabajando en algunos ajustes. Pero creo que el marco general puede servir muy bien para que veáis un poco cuál ha sido lo que hemos encontrado, qué camino hemos elegido seguir y cómo hemos decidido que nos acompañe el sector privado. Inicialmente lo que se buscaba desde el gobierno vasco era desarrollar un hub tecnológico de excelencia en el ámbito de la ciberseguridad industrial. Ahí buscábamos varias cosas. Teníamos unos primeros objetivos que buscaban la creación de una marca como nodo especializado hacia la industria para transferir esa tecnología de ciberseguridad y preservar la competitividad de nuestra industria estratégica. Pretendíamos además dinamizar toda la economía alrededor del sector proveedor y al mismo tiempo mejorar los ratios productivos de las industrias consumidoras. Todo ello alrededor priorizando, sin olvidar a nadie, eso sí, pero priorizando los sectores estratégicos de la economía vasca identificados en nuestra RIS3, que son estos que tenéis aquí en las fotografías del área positiva. Fabricación avanzada, energía, biociencias y alimentación. ¿De dónde partimos? Pues bueno, toda esta idea nos surge porque ya teníamos cierta idea en el Centro Vasco de Ciberseguridad de las capacidades del ecosistema vasco. Es un ecosistema de alta concentración, empresas con tecnología de vanguardia, sin ningún tipo de complejo. Es decir, hay empresas que están creando tecnología que está siendo consumida por el gobierno de los Estados Unidos o por grandes otras corporaciones globales presentes en numerosos países. Y alrededor de todas ellas, pues un tejido de servicios muy potente, que luego Sabier nos contará un poquito más, que está consiguiendo cohesionarse y alinearse alrededor de la asociación Saibask. Es decir, no tenemos por qué ir a buscar las soluciones muy lejos porque muchas de ellas las tenemos en proximidad. Cuando iniciamos el desarrollo del plan y partiendo de ese escenario de salida, pues digamos ilusionante, lo que tratamos es definir la ambición estratégica. Basada en una misión y en una visión es como suelen empezar todo este tipo de diseños estratégicos. La idea como misión, como objetivo es construir el ecosistema que sea además sostenible y escalable y la aspiración es que ese ecosistema se convierta en un referente internacional, al menos europeo. Y creemos que tenemos miembros para hacerlo. Para ello, identificamos como pilares del plan estratégico, pues cuatro ámbitos principalmente. El ámbito de las ideas, el ámbito de la inversión, el del talento y las relaciones que dinamizan todo este desarrollo. Al mismo tiempo, pues se identifican una serie de activadores. Los que veis en vertical son aquellos que actúan sobre el desarrollo de relaciones y los que veis en horizontal, abajo, son los que actuarían sobre los otros tres ámbitos. Ideas, talento e inversión. El desarrollo del proceso de definición del plan, pues tiene varias fases. El de ambición estratégica ya lo hemos comentado. Y a partir de ahí, pues intentamos compararnos, ¿no? Compararnos con otros hubs internacionales que podemos identificar como referentes en algunas buenas prácticas que tal vez pudieran ser aplicables en Euskadi. También invitamos a participar a 85 agentes clave del ecosistema, tanto del ámbito público como del ámbito privado y tanto desde un rol proveedor como desde un rol consumidor. Muchas de esas empresas estáis hoy presentes en esta sesión. A partir de toda esa información que recibimos de entrada, generamos un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que nos permiten caracterizar cuáles van a ser las tareas que vamos a cometer y además alinearlas con unos posibles escenarios de desarrollo, ¿no? Con diferentes niveles de ambición. Y por último, a partir de todo esto, se crea el plan estratégico y se definen cuáles son las acciones definitivas en su escenario elegido. ¿Con quién nos comparamos? Pues nos comparamos con 12 hubs internacionales del área principalmente Europa Mediterráneo, seis de los cuales en la izquierda tienen que ver con ciberseguridad y además con un desarrollo económico local apalancado en la industria, un poco perfil similar al que tenemos en Euskadi. Y también otros seis que tienen que ver con emprendimiento digital. Entonces, tomamos estos 12 hubs para identificar cuál es nuestro posicionamiento actual y cuáles de esas buenas prácticas que están siendo exitosas en esos lugares podría ser interesante aplicar en Euskadi. Lo que sale de esa comparación es un posicionamiento. Vemos, si consideramos el perfil naranja, esa línea naranja que hace un perímetro, los hubs de emprendimiento digital, vemos que el área que ocupa Euskadi, que es el área sombreada de color como lila, pues tiene una buena cobertura de la parte superior izquierda, pero en general en otros de los parámetros estamos bastante alejados. Sin embargo, cuando vamos al perímetro negro, que es el de ciberseguridad, vemos que el posicionamiento es mucho mejor. Es decir, cubrimos una buena parte del área del posicionamiento de ciberseguridad y en algunos aspectos incluso excedemos ese perímetro. Creo que esto nos dice que efectivamente nos hallamos ante un ecosistema con buenas capacidades de partida y donde efectivamente existe una oportunidad de desarrollo con probabilidad de éxito. Las principales fortalezas que identificamos son la calidad de vida, tejido industrial, el sector de ciberseguridad de partida y algunas competencias fiscales que nos permiten hacer ciertas cosas en el ámbito de Euskadi y las principales dificultades, debilidades, pues están en el talento, en el tipo de emprendimiento que tenemos en Euskadi, que va muy orientado a la rentabilidad y a la sostenibilidad, pero en general poco orientado a la escalabilidad y a la atracción de inversión. Y por último, en una baja conectividad global, entendida como conectividad global física, vamos a decir, porque al ser Euskadi, al no albergar una capital de estado, pues las conexiones internacionales, sobre todo a nivel de aeropuerto, pues quedan limitadas. Y bueno, aquí tenéis una relación de todas las organizaciones con las que nos entrevistamos para recabar información, para conocer expectativas sobre cuál sería, qué se espera de una creación de un hub de este estilo, cuál es la percepción que existe actualmente sobre las capacidades de Euskadi, cuáles serían las líneas de acción primordiales para el desarrollo del sector en el que está encuadrada la organización entrevistada, y cuál es la percepción, desde una óptica internacional, que se tiene de la marca de Euskadi como hub de ciberseguridad. Todas estas son preguntas que hacíamos, y bueno, en diferentes ámbitos segmentados, como veis, en redes empresariales, universidades tecnológicas, toda la parte de empresas, de proveedoras y clientes, y también la parte, a cada uno le hacíamos un tipo de entrevista, un poco para identificar, pues, dónde estaba la sensibilidad y cómo se podía ser útil al desarrollo de ese ámbito. De toda esa reflexión, aparecen, pues, 65 acciones concretas enmarcadas en 30 líneas estratégicas que se dividen en los cuatro ámbitos que mencionábamos al principio, las ideas, el talento, la inversión y las relaciones. Esto, como digo, es un plan estratégico bastante aterrizado, plan estratégico que se ha compartido a través de un acuerdo estratégico de colaboración con la asociación Saibask, de modo que el alineamiento público-privado en el ámbito de la ciberseguridad, desde una óptica de provisión, en Euskadi, pues, ya está perfectamente estructurado. El proceso que seguimos, mencionábamos al principio que hablábamos de crear una imagen de marca, dinamizar el tejido de ciberseguridad, y hablamos mucho de ciberseguridad porque realmente el foco de actividad del Centro Vasco de Ciberseguridad, de Saibask, pues, está ahí. Pero descubrimos que realmente donde podemos aportar un valor excepcional al ecosistema económico vasco es aplicando la ciberseguridad a los sectores de nuestra industria, a esos sectores que están traccionando del PIB y de la empleabilidad en el ámbito del territorio. Para poder hacer que el ecosistema sea un ecosistema con carácter innovador, tenemos que impulsar el emprendimiento, fomentar la creación de nuevas empresas con nuevas ideas para generar respuestas a los retos de los negocios. Y esas empresas no podrán arrancar ni crecer si no somos capaces de atraer inversión. Una vez más, la escalabilidad. ¿Y cómo se escala? Pues, en un negocio como la ciberseguridad, que es un negocio digital, se escala en clave global. Es decir, estamos intentando ver cómo crear soluciones sectoriales que puedan después pasar a un hábito internacional. Para eso, el canal, el socio clave, sería la propia industria usuaria que tenemos en los canales. Y todo ello se paralizará y no podrá ser viable si no somos capaces de actuar sobre la brecha de talento que tenemos actualmente, que no es una limitación de Euskadi, sino que es una limitación, yo diría, de casi cualquier ecosistema tecnológico actualmente en el mundo. Los escenarios de ambición que vamos identificando a medida que nos hacemos preguntas durante el desarrollo del plan, pues son cuatro. Y de los cuatro, rápidamente descartamos los dos primeros porque vemos que sería poco más o menos estadios iniciales que creemos en estos tres años, tres años y medio que el gobierno vasco lleva impulsando la ciberseguridad, pues ya están superados. Y nos situamos en dos, nos quedamos con dos. Uno de mínimos, que es el escenario tres, y uno de, digamos, el ideal, que sería el cuatro. La diferencia entre ambos es que el cuatro actúa de manera estructural sobre la creación y sobre la dinamización del talento. En el escenario tres existen algunas actuaciones sobre talento, algunas que ya estamos llevando a cabo conjuntamente con el sector, con Saibask, pero no cubren, digamos, el espectro completo, pensando especialmente en el largo plazo y en la actuación sobre las etapas estudiantiles o académicas de personas que pasarán al estado profesional posteriormente. Esos escenarios se traducen en acciones, se traducen en dinero. Dinero que, como veis, pues estuvo presupuestando en diferentes horquillas para diferentes periodificaciones. Ejercicio que nos ha venido muy bien teniendo en cuenta lo que ha venido después con el COVID-19 y con los fondos Next Generation Europe. Es decir, esos fondos que vienen destinados a desarrollos concretos, sectoriales, transformadores, en Euskadi, al menos, ya sabemos, hablando de ciberseguridad, para qué los queremos. Y, como veis, pues bueno, tenemos una capacidad de consumo y de ejecución de esos presupuestos bastante interesante, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro territorio. Sí es cierto que el COVID-19 ha metido un pequeño retraso y que estas periodificaciones, pues estamos hablando ahora mismo de un delay entre 12 y 16 meses. Estamos, como digo, haciendo ajustes, colaborando con el sector rollo. El escenario global y el rol que en aquel momento se identificaba para el Centro Vasco de Ciberseguridad era principalmente como un protagonista en la generación de relaciones. Era el trabajo más importante que estábamos realizando, esa concentración, esa atracción y esa visibilización de nuestra capacidad fuera de Euskadi. Y en aquel momento, pues en el DAFO, una de las acciones estratégicas que se identifica es la ausencia de una asociación que unifique la voz del sector privado. Y uno de los grandes hitos, de los grandes éxitos de estos últimos meses es precisamente la creación de Sci-Basco que gracias a la generosidad de las empresas, pues hoy es una realidad y tiene ya más de 50 organizaciones asociadas y además trabajando en darle un recorrido mucho más ambicioso a estas actividades. Luego, Xavier nos contará con más detalle. Durante estos 12 meses de pandemia, parece mentira, pero es cierto que ya ha pasado un año, pues hemos ido avanzando, hemos ido haciendo algunas cosas en los cuatro ámbitos de actuación, hemos continuado algunas de las acciones que teníamos lanzadas y otras han aparecido como nuevas. Concretamente, pues mencionaba hace un momento la creación de Sci-Basco. Otras que estábamos haciendo se han parado como los eventos de referencia internacional donde participábamos y bueno, realmente una de las últimas que hicimos fue precisamente el evento de San Francisco donde estaban con nosotros gran parte de las empresas de ciberseguridad de Euskadi y otras que veis ahí recogidas. El mensaje es que no nos hemos parado, que hemos avanzado y que bueno, algunas de las cosas pues las hemos ajustado. También estamos ahora trabajando en ver qué viene después, dónde tenemos que actuar de cara a que este trabajo pues siga teniendo recorrido y dinamismo. En el ámbito de las ideas estamos viendo cómo podemos activar la compra pública de innovación para que la administración pública se convierta en un sector tractor del consumo de tecnología de ciberseguridad local principalmente y el refuerzo también de algunos aspectos del ámbito educativo. En el ámbito de la inversión se está impulsando la creación de capacidades privadas para crear proyectos de transformación donde la ciberseguridad sea un elemento clave pero que realmente quien traccione de ese proyecto transformador pues sean las necesidades de la industria. Ahí también Saibas está siendo protagonista. Y bueno, en cuanto a la transferencia de talento estamos explorando modos de reskilling o upskilling pensando sobre todo en el corto plazo para todos los profesionales que se han quedado un poquito con el paso cambiado después de este impacto que hemos tenido con la pandemia. esto también lo estamos trabajando conjuntamente con Saibas. Hay un grupo específico de trabajo para identificar las acciones a desarrollar en el ámbito del talento. Y en la parte de relaciones pues impulsaremos la creación de bootcamps y de roleplays de simulación de crisis principalmente para generar digamos creación de capacidades y de sensibilidad en el ámbito público que es un poco de lo que se encarga el Centro Vasco de Ciberseguridad y seguiremos con la concienciación a empresas algunos de los clústeres y de las asociaciones pues ya han consumido este tipo de servicio y bueno tal vez a través del proyecto Conexio en el Vasco Digital Innovation Hub pues seamos capaces también en los próximos meses de generar simulaciones de ciberataques sobre todo con una orientación de TRL bajo es decir no estamos hablando de soluciones comerciales porque entendemos que para eso ya está el sector profesional para eso ya está Saibas que es quien se encarga de llevar al mercado las soluciones innovadoras por mi parte nada más recordaros que estamos accesibles en nuestras redes sociales y que toda nuestra actividad y todas las novedades de lo que está sucediendo en el ecosistema vasco de ciberseguridad podéis seguirlo en nuestras cuentas de LinkedIn de Twitter y de YouTube y también en las noticias de nuestra web sin más le doy paso a Javier recordaros que podéis hacer preguntas está a vuestra disposición nuestra dirección info arroba bcc.eus y trataremos de responderlas en los días siguientes gracias Esquerri Casco Esquerri Casco Javier me gustó y muy buenos días a todos es un placer estar aquí con vosotros dar un poco la visión de lo que es el ámbito privado en el entorno de la seguridad y sobre todo abordar este nuevo mundo después de la pandemia o durante la pandemia en el que tenemos que ser valientes en el que tenemos que ser consecuentes y donde si hace 3, 4, 5 años se decía que no había industria 4.0 sin ciberseguridad lo que podemos decir hoy es que no existe una transformación digital ni de la sociedad ni de lo que es el ámbito económico si no tenemos la ciberseguridad como un elemento de diferenciación yo voy a intentar introduciros un poco a donde está la seguridad el porqué de Saibas yo creo que es una una iniciativa que viene 100% alineada con lo que es la estrategia del ámbito público y cuáles son las ventajas de saber colaborar versus competir pues en un mundo en el que es global en el que estamos trabajando pues en elementos globales y donde la seguridad en este caso pues nos puede aportar muchos elementos de diferenciación voy a compartir la presentación que espero que veáis que no tengáis ningún problema Saibas ¿qué es Saibas? pues una asociación de industrias de empresas de ciberseguridad del entorno del País Vasco a veces cuando cuando hablamos de ciberseguridad entendemos que este es un elemento absolutamente de especialistas yo os diría que igual que durante muchos años en Euskadi hemos hecho de la calidad un elemento diferenciador y hemos sido capaces de llevar la calidad a todos nuestros procesos a nuestros productos y nuestros servicios yo espero y deseo y además creo que es un poco la labor de todos el llevar la seguridad como un concepto diferenciador de nuestros productos de nuestros servicios de nuestro ADN probablemente del entorno de la economía como ha dicho Javier el plan estratégico de Euskadi se hizo antes de la pandemia Saibas yo creo que nace durante la pandemia o sea porque se hizo un primer viaje conjuntamente con lo que es Gobierno Vasco a la RSA Conference en San Francisco pues en febrero del año pasado justo antes de lo que fue el lockdown lo que fue pues el encerrarnos en casa y allí tuvimos un poco la apuesta de largo ¿no? de un conjunto de empresas especializadas en el ámbito pero sobre todo preocupadas por ver cómo somos capaces de colaborar y competir de forma conjunta pues en mercados globales y mercados internacionales la apuesta de largo real la asamblea se hizo pues en octubre del año pasado hemos ido creciendo pues en el número de asociados yo diría que a fecha de hoy somos más de 50 54 pues organizaciones compañías que estamos dentro de este ámbito y creciendo y además creciendo más allá de lo que tiene que ser la especialización mucho más en los conceptos de transformación uno de los elementos claves que nos ha dado Javier es que la ciberseguridad en sí misma no tiene sentido si no es capaz de aportar un valor a todos los modelos de cambio y transformación y si nos acercamos al ecosistema a lo que es el concepto de a qué respondemos nosotros hoy en el ámbito de Seibas está claro a una necesidad y a un compromiso que tiene que tener la sociedad con lo que es el futuro es decir hemos transformado la industria durante muchos años yo diría que durante los últimos 120 o 125 años hemos tenido cuatro revoluciones la del vapor la electricidad el petróleo y la última que es el dato la conectividad y es clave y hay que ser conscientes que existe pues una serie de leyes una serie de derechos y sobre todo pues una serie de elementos de competitividad que nos obliga y que nos orienta a garantizar la confidencialidad la integridad y la disponibilidad de dichos datos estamos en un momento de aceleración de cambio o sea si hace dos años pensábamos que la transformación digital era pues un elemento de las grandes compañías hoy es una necesidad de todo lo que es la economía y de los sectores de los diferentes sectores en los que estamos trabajando donde cada vez más y yo si hago pues un repaso llevo más de 20 años trabajando en el ámbito de la seguridad de la ciberseguridad se ha incrementado lo que son las amenazas es decir si miramos el ciberespacio podríamos decir que estamos en un mundo que no tiene barreras que no tiene fronteras que está liderado sobre todo por las grandes empresas tecnológicas a las que hemos cedido nuestros datos a las que hemos dado la oportunidad y la cobertura suficiente como para ayudarnos o como para gestionar lo que tienen que ser los modelos de transformación pero además hay una industria de la ciberdelincuencia y otros elementos asociados que ha crecido que ha crecido de una forma rápida y que además ha utilizado la tecnología y lo que son las ventajas de estas tecnologías para estar de verdad liderando lo que tiene que ser pues este ámbito adicional entonces vamos a un mundo nuevo en el que tenemos que convivir el elemento digital de lo que es nuestras vidas con los elementos digitales de lo que tienen que ser los modelos económicos entonces hay que cambiar la forma de pensar la forma de hacer hay que entender que el factor humano es importante pero no es suficiente y sobre todo tenemos que valorar que vamos a un mundo en el que estamos cambiando las infraestructuras en el que nos estamos conectando en el que estamos cambiando la forma de hacer los negocios no estamos informatizando las empresas estamos transformando los negocios y ese es un gran cambio que afecta a nuestra forma de ser de pensar a nuestra formación y a nuestros conocimientos desde el año 2019 en el World Economic Forum ya se ha detectado que la ciberseguridad es uno de los cinco mayores riesgos que tiene la humanidad de cara al futuro y esto supone que ya no vale hacer las cosas de forma tímida y en el último kilómetro sino que tenemos que pensar en cómo tenemos que construir soluciones seguras más que productos de seguridad desde esta base nace Seibas entendiendo cuáles son nuestros riesgos esenciales es decir yo os diría que el volumen de ataques se ha incrementado de forma exponencial durante la pandemia más existen diferentes fuentes de información sobre ello hay gente que dice que ha crecido más de un 100% el ransomware un tipo de malware que cifra directamente nuestros sistemas o que puede parar nuestros entornos productivos los ataques de negación de servicio bueno no quiero hablar de lo que son los riesgos de seguridad lo que sí quiero hablar de cómo impacta esto en nuestro negocio porque si perdemos la información o si se paran nuestras máquinas o los sistemas o si tenemos un problema de fugas de información y tenemos sanciones es decir la seguridad no es un concepto exclusivo de los expertos es un concepto de negocio y creo que es el gran cambio que tenemos en este momento que la alta dirección de las grandes compañías es consciente de su responsabilidad los responsables de los diferentes entornos de las empresas pymes tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y de la oportunidad que supone aplicar la seguridad a nuestro ámbito de negocio cifras globales bueno pues en un estudio que se hizo en el año 17 se concluyó que el coste de la ciber inseguridad en el año 21 sería de 6 trillones de dólares más o menos 5 veces el PIB de España la inversión que se está haciendo en seguridad ronda pues hoy en día los 80.000 90.000 100.000 según diferentes fuentes y es un mercado en crecimiento es decir para las empresas de seguridad es una oportunidad para las regiones donde se invierte en seguridad es una oportunidad de crecimiento de desarrollo de tecnologías de desarrollo de productos y de servicios y lo que tenemos que entender es que el número de delitos el número de impactos el coste real que tiene para diferentes organizaciones puede ser una lápida es decir si vemos los costes medios de un impacto de ransomware que tenemos en grandes organizaciones en diferentes sectores y esto no afecta solo a la banca afecta pues a los entornos de salud a la administración pública a las pymes las pymes suponen el 80% de las víctimas que en este momento tenemos en el ámbito de la red es decir los costes van desde los 60.000 euros media en una pyme hasta los 15 los 20 millones de una gran organización sin contar lo que tienen que ser las sanciones o lo que tienen que ser los impactos reputacionales por eso es importante que tengamos claro que la seguridad es una oportunidad y sobre todo yo creo que va a ser una necesidad es un sector que no tiene paro es un sector que tiene falta de talento se dice que en Europa nos falta un millón de expertos en seguridad en el mundo 3,5 millones por tanto mirando la estrategia de Euskadi en este caso las necesidades de cambio de transformación de la economía la seguridad suponía para todos una gran oportunidad y además si miramos el mapa global de bueno donde estamos hoy desde el punto de vista de Euskadi yo diría que probablemente somos una de las regiones de Europa donde más talento hay donde más emprendimiento hay donde más empresas hay independientemente del tamaño de que seamos pequeños entonces las cifras de seguridad están cambiando y están creciendo yo creo que lo más importante es que en Europa desde hace unos cuantos años cinco años seis años nos estamos tomando en serio los conceptos de la seguridad de las redes del mundo digital Europa está invirtiendo pues en un nuevo modelo en donde hay que dar cobertura a los servicios esenciales a las infraestructuras críticas que están conectadas a todo lo que tiene que ser soporte pues a ese ámbito de nuestras vidas a ese ámbito de nuestros negocios creo que es importante entender que este concepto top down está ayudando también a sensibilizar más a los diferentes gobiernos a sensibilizar más a las diferentes regiones pero sobre todo a invertir en todo lo que tiene que ser futuro con la seguridad como un pilar clave entonces no podemos hablar siempre de las grandes organizaciones tenemos que hablar de lo que realmente sustenta la economía que son las pymes y además las pymes somos el soporte de las grandes organizaciones cada vez más la seguridad no está en el punto final está en la cadena de suministro y vamos a ser conscientes de que el security by design en beber la seguridad en el diseño desarrollo en los servicios va a ser clave pues a la hora de poder competir Europa está trabajando en certificar los productos y los servicios igual que hemos certificado los productos y los servicios en calidad o tenemos referencias como es el marcado CE vamos a tener que certificar nuestros productos y nuestros servicios en seguridad si queremos competir así que va a ser parte de nuestros genes de nuestro ADN a la hora de desarrollar los nuevos negocios o a la hora de transformar los nuevos negocios veis unas cifras del ámbito europeo nos hace falta un millón de empleados hay más de 60.000 empresas de ciberseguridad más de 600 centros expertos y la seguridad o la inversión en seguridad crece a dos dígitos de forma anual aterrizando en Euskadi como os decía una de nuestras grandes noticias es que yo diría que somos más de un 35-40 yo diría un 35% más que un 40 de el PIB de ciberseguridad en el ámbito nacional es decir aquí tenemos muchísimas empresas que han sido líderes que son líderes en innovación en los nuevos servicios y en los nuevos elementos y además yo creo que la parte clave dado el tamaño que tenemos y viendo la estrategia que tenemos en Europa es que podemos apostar directamente por esta industria tenemos 21 startups identificadas en este momento muchas más en crecimiento de situación más de 1.700 profesionales en este ámbito que creo que es importante hay un 45% de la industria que está conectada el 100% vamos a estar conectados se pueden generar empleos desde el ámbito de los universitarios desde el ámbito de la formación profesional desde el ámbito del reskilling o sea los que estáis los que estamos en el mundo IT también tenemos pues un proceso de cambio y transformación hacia esos nuevos escenarios se llame ciberseguridad se llame cloud seguro se llame inteligencia artificial con concepto de seguridad vamos a ir hacia ellos y además nos empezamos a formar es decir empieza a existir la sensibilidad de que es importante defender nuestro negocio defender nuestros datos defender nuestra información ser parte de la seguridad de todos nuestros negocios 125 empresas identificadas en este ámbito tenemos 4 universidades 5 centros de formación profesional que están abordando la ciberseguridad la red vasca de ciencia y tecnología el ecosistema que tiene Euskadi probablemente es único a la hora de experimentar un nuevo elemento una nueva industria que puede ser un foco de crecimiento así que Saibas nace con un concepto claro ser un referente internacional en ciberseguridad aplicar la ciberseguridad a la industria la transformación de la industria hacer foco en los ejes estratégicos que tenemos en Euskadi fabricación avanzada energía sector de automóvil biociencias es decir aquellos elementos que marcan un poco el desarrollo económico y las inversiones que se hacen desde el ámbito de gobierno y entender que la seguridad o que la ciberseguridad no es un elemento inconexo es decir los riesgos de seguridad física lógica dentro del ámbito de la economía cada vez van a ser más latentes vamos a hablar de riesgos de negocio más que de ciberseguridad en el futuro nuestros objetivos es promover la forma técnica comercial y económica nuestras industrias de ciberseguridad pero también embeber la seguridad en toda la industria vasca es decir que la industria vasca sepa competir en entornos exteriores no solo por sus conceptos de calidad sino por sus servicios y sus conceptos de seguridad es importante que tengamos claro que hay que colaborar que los grandes mercados las grandes oportunidades no están en casa están fuera y que hoy pues en este modelo nuevo y que además la pandemia nos lo ha puesto encima de la mesa podemos dar soporte y servicio de forma remota en todo el mundo es decir igual que compiten los demás en nuestra casa podemos competir hacia afuera con ello así que fomentar la ciberseguridad conjuntamente con Saibas y en su caso con SIUR también en Guipúzcoa en un elemento conjunto siguiendo la estrategia de Euskadi tenemos que llevar la seguridad como un elemento clave a nuestra sociedad como un ADN clave siendo en nuestro caso una asociación de carácter privado 100% privado e independiente y eso es importante hemos nacido dentro del clúster Gaia yo creo que ha sido una gran oportunidad pues para aprender de otros entornos de colaboración que ya están dando ser un referente en la innovación colaborativa y dar visibilidad pues a las empresas y a los profesionales en el ámbito nacional e internacional bueno este es un mapa que a mí me gusta poner porque aquí veis de verdad que no estamos hablando simplemente de cifras estamos hablando de organizaciones estamos hablando de que tenemos una gran oferta con fabricantes integradores consultoras operadoras que tenemos alianzas estratégicas dentro de Euskadi que queremos trabajar con todo este ecosistema que no podemos hacerlo de forma independiente que es clave mañana en todo este ámbito de lo que es el mundo digital tener una identidad digital única de las máquinas de las personas de las organizaciones que tenemos que trabajar juntos que tenemos que formar el futuro tanto en las ICASTOLAS como en las universidades y los centros de FP tenemos que hacer de la seguridad un ADN propio y además hay que seguir innovando si somos un referente pues en innovación ¿por qué no vamos a seguir innovando también dentro del ámbito de la seguridad? y colaborar si algo sale del World Economic Forum son tres claves el ámbito de los de lo que son por los altos dirigentes los gobernantes también vienen a decir que no tienen claro que el futuro digital sea 100% confiable y eso es un error o sea porque probablemente estamos construyendo las cosas como casi siempre al revés tenemos que construir un futuro confiable y solo se hace con tres conceptos claves colaborando la parte pública pública público privada 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 solo podemos colaborar si queremos defender una infraestructura digital generando y entendiendo nuestro ecosistema de negocio no me vale estar seguro a mí si con quien me relaciono me genera inseguridad tengo que definir muy bien el ecosistema de trabajo que tengo en el ámbito digital y por último y lo más importante construyendo productos y servicios seguros y no productos y servicios de seguridad es decir es importante embeber la seguridad en todos los desarrollos de futuro en este ámbito pues a nivel nacional colaboramos con INCIBE el Centro Nacional de Ciberseguridad dedicado sobre todo pues a la industria a la PYME y Ciudadano Departamento de Ciberseguridad Nacional que lleva la estrategia de ciberseguridad y seguridad nacional la AI de Ciberseguridad que es una asociación un clúster también que opera directamente lo que tiene que ser la innovación pues en el ámbito del sector con el CCNCER que es quien lleva y quien lidera la seguridad de las infraestructuras a nivel público es decir las infraestructuras críticas públicas y a nivel europeo pues con la Agencia Europea de Seguridad en ISA que marca las pautas y los elementos somos parte y miembros igual que el Centro Vasco de Ciberseguridad de EXO European Cyber Security Organization que es la primera CPP colaboración público-privada en ciberseguridad que se creó en el año 16 y que está yo diría trazando pues una estrategia clara de generar productos propios servicios propios de defender la economía de Europa a las empresas de Europa y a los ciudadanos de Europa y sobre todo de impulsar y acelerar y ahí pues alineados también con lo que estamos haciendo en Euskadi y está moviendo Javier con los equipos la compra pública innovadora es decir es importante en esto estamos dando algún pasito más el Made in Europe es decir se ha creado un sello hacia lo que son las pymes de seguridad en Europa que identifiquen igual que el mercado CE pues identifica un conjunto de productos que dicen cumplir pues con una serie de características que identifiquen compañías que son lo que son y que parece lo que son que realmente tienen los skills y que pueden dar soporte a nuestras organizaciones y a nuestros servicios es decir somos la primera organización a nivel de España que tiene la capacidad de dar este sello hay otras 10 a nivel europeo y nuestro objetivo fundamental es reconocer y sobre todo dar visibilidad a lo que tiene que ser nuestra industria a lo que tienen que ser nuestras empresas dentro de ese ámbito cuáles son los servicios que estamos generando o en qué estamos trabajando que yo creo que es lo más importante de forma colaborativa insisto y sé que esto no es fácil en ningún sector pero os puedo asegurar que en el sector de seguridad es muy complicado y creo que es el primer ejemplo que tenemos en Europa de cómo el sector se ha volcado en saber compartir en saber colaborar incluso yo estoy seguro en saber integrar capacidades de cara a futuro y nuestros retos son claros internacionalizarnos que es donde está el mercado generar talento mantener el talento y atraer el talento que se nos ha escapado pues a otro tipo de proyectos probablemente más interesantes innovar generar las alianzas adecuadas no podemos ir solo al mundo generar conocimiento y transferir ese conocimiento cooperar y establecer networking las empresas las organizaciones que estéis aquí sois un claro elemento de colaboración donde os tenemos que ayudar a entender la seguridad y os tenemos que aportar aquel valor que os puede diferenciar de vuestros competidores aplicar la inteligencia competitiva tenemos que saber con quién competimos y cómo estamos compitiendo y sobre todo comunicar yo creo que en Euskadi en general o pues a los vascos hacemos cosas muy buenas pero nos cuesta contarlas fuera nos cuesta que nos vean o que nos veamos y creo que eso es importante cuando hicimos el trabajo y cuando vimos un poco internamente con todas las organizaciones que tenían inquietud de ser miembros de Saibas qué es lo que nos unía bueno pues este es el mapa real el talento es decir no tenemos talento nos estamos robando el talento tenemos un problema de recursos humanos no solo pues en el ámbito de seguridad yo creo que en muchas industrias y mucho más en el ámbito IT de concienciar necesitamos concienciarnos de la relevancia de la seguridad para generar demanda si no involucramos a la demanda en esto no vais a poder competir no vamos a poder competir no vamos a poder tener pues un futuro claro como he dicho antes las alianzas la intermediación público-privada es decir cómo somos capaces de ir juntos a desarrollar directamente el futuro de nuestra región de nuestras personas es decir este es un poco el rol en el que nos hemos metido y estos son los cinco grupos de trabajo hay un sexto estos son los cinco grupos de trabajo que hemos creado los que estamos avanzando desde hace ya pues prácticamente cinco meses donde empezamos a tener algunos brotes verdes lo voy a llamar así ya que es algo que es común es decir algunos elementos en los que vemos que podemos empezar a desarrollar conjuntamente con el centro vasco de ciberseguridad y con el resto de las alianzas una estrategia y una es el talento estamos definiendo la hoja de ruta cuál es el plan de carrera que tiene que tener la seguridad que es múltiple es múltiple y no es exclusivo es decir muchas veces pensamos en la ciberseguridad como algo de especialización cada vez más los responsables de seguridad en grandes organizaciones son gente que viene desde el ámbito de negocio la seguridad no es un elemento exclusivamente técnico es un elemento de negocio y ahí estamos trabajando en definir los planes de carrera en llegar a lo que son las edades yo diría tempranas en fomentar las carreras STEM que creo que es un elemento común en buscar la integridad y el 50-50 el gender mix necesitamos más mujeres en este ámbito el segundo y para mí pues en este entorno que estamos hablando muy relevante la seguridad en bebida tenemos que llevar la seguridad a nuestros productos y a nuestros servicios y eso va a ser el elemento diferenciador de nuestros competidores generar la demanda bueno yo creo que este es un foro en el que está la demanda la oferta y en el que tenemos que saber colaborar y tenemos que entender cómo nos podemos ayudar mutuamente pues para hacer un sector fuerte un sector realmente yo diría más competitivo internacionalizarnos y caracterizar el sector simplemente porque cuando hacemos el mapa de talento y los diferentes planes de carrera y vemos las necesidades de las empresas de los diferentes sectores debemos entender qué somos capaces de ofrecer qué tienen las empresas vascas de seguridad que son capaces de ofrecer a nivel de productos y de servicios y sobre todo qué otras cosas tenemos que desarrollar qué empresas nuevas podemos generar que puedan dar valor y soporte a vuestros negocios a nuestros negocios y por último yo creo que lo más importante el acuerdo que hemos cerrado y que hemos firmado entre el Centro Vasco de Ciberseguridad y Saibas y entender muy bien el rol de cada uno el rol del ámbito público el rol del ámbito privado entendiendo que en el ámbito público existen directivas europeas que nos obligan y que yo creo que nos ayudan también a visualizar cómo se tiene que trabajar y cómo se debe gestionar los riesgos esenciales y ahí el rol público yo creo que es clave o sea un CERT que sea el gestor de crisis cuando hay un gran incidente yo me acuerdo ahora que hablamos de pandemias la primera pandemia digital no sé si grave pero por lo menos conocida y popular fue WannaCry cuando se dio WannaCry muchas grandes organizaciones cerraron sus sistemas apagaron sus máquinas sus entornos de producción y se fueron a casa simplemente por desconocimiento por miedo por pánico o todo pues en en un conjunto es decir es importante que tengamos esto es importante concienciar hacer campañas tener una estrategia de comunicación coordinada eficientar las inversiones pues el dinero es finito y bueno ahora estamos hablando del entorno de los fondos europeos en el que parece que va a llegar el transatlántico que nos va a salvar a todos bueno yo creo que ese dinero debe ser un acelerador de la estrategia que tengamos en marcha es decir no debe ser la condición para poner una estrategia en marcha bueno yo creo que aquí el objetivo fundamental es que la parte pública sea el dinamizador el concienciador vamos a decir quien conciencia directamente a la población las pymes a los demás en un trabajo conjunto y sobre todo quien sea el punto de contacto público en los grandes incidentes en los grandes entornos que tenemos que gestionar conjuntamente tanto a nivel nacional como a nivel de Europa y la parte de Seibas es mucho más la parte privada es decir representar la oferta caracterizar esa oferta ordenarla definir lo que es la cadena de valor en función de los diferentes sectores apoyar esa concienciación de la demanda yo diría de la sociedad es importante lo que hacemos en nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer en casa aquello que tenemos que proteger en un puesto de trabajo es lo que tenemos que proteger en casa con nuestros hijos con nuestra familia es importante que lo tengamos la inteligencia competitiva como algo diferenciador y eso también es un elemento de colaboración con ese ámbito público y luego los servicios conjuntos en los que hay que trabajar promocionar y gestionar el talento no solo para nosotros para las empresas las empresas tenéis que tener el conocimiento de la seguridad y más de una tenéis que tener vuestro responsable de seguridad de forma interna o de forma compartida innovar que es otro de los elementos claves hemos presentado ya dentro del ámbito de Seibas un proyecto en el Next Generation de colaboración de desarrollo de todo lo que tiene que ser la estrategia de securización de los productos y los servicios industriales creo que es clave que esto lo podamos promover porque llegará un momento en que Europa nos definirá qué tipo de certificación vamos a necesitar desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de los productos y los servicios de las empresas para competir en ese entorno global apoyar y colaborar las infraestructuras claves del Centro Vasco de Ciberseguridad de SIUR de otros elementos colaborar con ese ámbito nacional que decíamos es decir atraer algún capítulo de referencia queremos que haya un gran evento específico del ámbito de la seguridad industrial que se haga en Euskadi queremos ser de verdad un punto de referencia colaborar en el ámbito de la innovación en el Bain 4.0 por qué no la seguridad va a ser posiblemente clave por qué no las startups de seguridad van a seguir participando y podemos impulsar todavía más que estén dentro de ellas colaborar con esa parte de atracción de inversión en la generación de la figura del Venture Builder es decir qué huecos qué océanos tenemos que hay que cubrir en el ámbito de la seguridad en un sector determinado de alimentación fabricación avanzada u otro es decir no está construido todo tenemos que ser capaces de buscar las oportunidades y dar un paso adelante y de forma conjunta como he dicho antes concienciar la demanda la pública y privada concienciar a la sociedad incorporarnos a esos ámbitos internacionales generar un comité de expertos internacional igual que existe pues en el BRTA es decir tenemos que dar visibilidad a Euskadi en el ámbito de la ciberseguridad pero yo diría en el ámbito de la transformación de su economía de nuestra economía seguir firmando convenios y estar colaborando con otras organizaciones que también tienen un ámbito de decisión y aquí tenemos la AI de ciberseguridad Enisa Exo dinamizar Vine fomentar el Venturing yo diría que el foco final sería generar o promover o reforzar el espíritu de emprendizaje ayudar a las startups a acelerar su desarrollo es otro de los gaps que tenemos muy buenas startups en un modelo de inversión que no es el adecuado si quieren competir en los ámbitos globales creo que este es uno de los elementos adicionales en donde podemos aportar valor y sobre todo escuchar yo diría que si algo queremos es escucharos es entender cuáles son vuestras inquietudes es compartir muchas veces la visión que tenemos en otras experiencias transformando negocios y sobre todo trabajar juntos en aras de tener una Euskadi digital competitiva que creo que sería el fundamento de todo este trabajo y poco más daros las gracias aquí tenéis nuestros contactos la persona directa que lleva Saibas es John Michelena él está full time trabajando dentro del ámbito de la asociación dentro del ámbito de Gaya es el punto de contacto cualquier inquietud que tengáis cualquier actuación que queráis cualquier pregunta que exista aquí tenéis el correo electrónico tenéis el teléfono directo y a partir de ahí intentaremos ponernos el contrato con vosotros y con vosotras y dar respuesta adecuada pues aquellas inquietudes que tengáis o que puedan surgir en el camino Millasquer no sé Javier si de cara al cierre yo por mi parte ya he terminado yo creo que bueno pues he intentado correr dentro de lo que se puede sobre todo pues acercar o sea pues de verdad algo importante aunque somos muy pequeños yo creo que desde el punto de vista de país somos un país pequeño aunque somos pequeños desde el punto de vista del sector de la seguridad somos mucho más grandes de lo que pensamos si vamos a la comparativa de lo que tiene que ser los tamaños con otros entornos probablemente seamos una de las grandes oportunidades de construir un hub de ciberseguridad un hub yo diría de transformación digital de la economía industrial en el ámbito del sur de Europa y eso solo lo podemos hacer juntos la parte público-privada las empresas que estáis al otro lado del monitor las asociaciones los clúster yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad de transformar de verdad el futuro de forma confiable Sí Esquer y Casco Sabier yo simplemente recordar insistir en que si hay cualquier pregunta cualquier necesidad de acercamiento de establecer un canal de diálogo aquí estamos en el Centro Vasco de Ciberseguridad como decía en info.abcsc.eu para las preguntas también está Saibask nos daba Sabier la referencia de John Michelena en cualquier caso estamos en permanente coordinación hacemos bastantes actuaciones conjuntamente y sobre todo animaros a que entréis en los grupos de trabajo o que establezcáis algún tipo de diálogo conjunto con el grupo de trabajo de seguridad embebida y con el de estimulación de la demanda que es donde se identifican retos y bueno para aquellos que a lo mejor puedan tener un poco más de miedo o menos experiencia en desarrollar proyectos de ciberseguridad recordaros que dentro de dos o tres semanas en el boletín oficial del País Vasco se publicará la cuarta edición del programa de ayudas es decir hay un incentivo que aligerará los costes de iniciarse y de aprender a consumir la ciberseguridad y a embeberla en los propios procesos y productos y nada reiterar mi agradecimiento por vuestro tiempo y por vuestra atención y bueno trasladaros un mensaje pues como el que trasladaba Sabier de oportunidad sobre todo de oportunidad para preservar la competitividad que tenemos actualmente y la prosperidad que tenemos en Euskadi hoy sobre todo en Euskadi de la Lucía y la escucha Gracias.